¡Oiga! ¡Faltarte! 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 Se te va por encima la cuna, no te muevas más así, se te va por encima de ti. Y dice que, que no se fue solo de segundo, intenta que, aunque si la dejaste de acá sin cuerpo, que fascina. ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mío, que no! ¡Santonguera, que se te va por encima de ti! Cuando vas por la calle, te janeo, pa' ir a todo el mundo, ahorita ya hay balanza. ¡Santonguera, que se te va por encima de ti! ¡Ay, no te muevas más así, que está por encima de ti! ¡Santonguera, que se te va por encima de ti! Y a esa muchacha a la gente le ponga un freno, cuando llene el baile, se lo lleve el pelo. ¡Santonguera, que se te va por encima de ti! ¡Ay, con ese movimiento, y oye, que deja que se encuentro! ¡Santonguera, que se te va por encima de ti! ¡Ay, con ese movimiento, y oye, que se te va por encima de ti! ¡Santonguera, que se te va por encima de ti! ¡Santonguera, que se te va por encima de ti! En el tiempo Alejandro Zamar, vamos a ir a bailar De Cobarrubias, de Cobarrubias de la Cruz De Cobarrubias, de Cobarrubias de la Cruz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué será el rey por las buenas tardes? Quiero saber que no me muestra de ti Y conocer un nuevo amor Por su forma de ser No llegué a comprender Y tus ojos que a llorar un día para mí La, 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 la La, 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 la Noche a noche, día a día Quiero saber, quiero saber Tú sigues en mi pensamiento Quiero saber, quiero saber Y aunque te confio que siento Quiero saber, quiero saber Tu perfume está en mi piel Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Cada noche estoy soñando Quiero saber, quiero saber Lo bueno de tu cariño Quiero saber, quiero saber Tu piel cual es tan preciosa Quiero saber, quiero saber Tus labios mojados y mios Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Gracias amigos, de verdad Tremendo ánimo Se está poniendo bien chévere Ya está bailando por allá arriba Disfrutando, bajando Ya saben, la pancita, colesterol De la grasita, hombre Amigos y amigas Vamos con este tema Que está bien chévere Yo quisiera dedicarlo Con todo mi cariño y mi amor Para una persona Que ya no está con nosotros Que estaría cumpliendo 54 años Para el maestro Sergio Martínez Con todo cariño, tío Oye, qué sabroso Ay, hoy yo quiero saludar A toda la concurrencia Siento mucha complacencia Oye, tú, yo les quiero Nuestra música es sabrosa Que es tan buena de verdad Que es tan bonita de salsa Que viene a tocar Música 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 que empezó la rumba, que empezó y empezó el mando. Toda la gente aprendiendo que soy el solo abarile, abarile, marimal. Abarile, abarile, marimal. Qué privilegio, para que me haya privilegio. Ay, no te venga como una, el ángel de ese beso. Un abrazo. Abarile, abarile. Abarile, abarile, marimal. Ay, no te venga como una, el ángel de ese beso. De todo el mundo se te monta, de la tierra abarile, 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 marimal. Abarile, abarile, marimal. Ay, qué privilegio, qué privilegio. No te venga como una, el ángel de ese beso. ¡Ah, el sabor! ¡Oye, qué sabrosura! ¡Algo que no me conoce! ¡A ver las palmas, todo el mundo! ¡Toma y la bolita de arriba! ¡Sólo antes! ¡Chap! 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 Bueno, vamos a hacer una cosita sabrosa. ¡Muchas nos haremos la clave! ¡Aquí se sabe la clave por ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos! ¡Eso es tan mejor! ¡Eso que tiene el mazuin! ¡Eso sí está de verdad! ¡Yo soy Pepito Martínez! ¡La hora te vengo a cantar mamá! ¡Aguanilla y pausa! ¡Aguanilla y pausa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!